En estos días la efervescencia es notable y los partidos políticos ya hacen los preparativos y armar los últimos detalles de las estrategias de cara al inicio formal de las campañas políticas. Sin embargo, nacen rencores, rupturas individuales y de grupo. Un claro ejemplo es al interior del partido de la Revolución Democrática, donde el supuesto presidente del Comité Directivo Municipal en Tulum dice que no hay más que tres precandidatos. Es para anunciar a los candidatos que han sido registrados hasta el momento, los cuales figuran la ciudadana Elizabeth Bardales Martínez, el señor Gabriel Cifri Jiménez y el señor Amando Ventre Manjarres, que son hasta los que al momento yo tengo conocimiento, que son los candidatos que están buscando la presidencia municipal de Tulum. La intromisión de algunos pseudo líderes al interior del partido de la Revolución Democrática, que con descaro han vociferado que solo buscan una regiduría, prebendas o negociación económica, comienzan a fracturar a la sola azteca y es justamente por las maniobras que se están dando sin tomar en cuenta a la militancia y a los consejeros políticos. Obviamente en este proceso trataremos de elegir al candidato mejor posicionado, al que nos dé la certeza de que tenemos las posibilidades reales de ganar esta contienda. Por otro lado, también queremos manifestarnos que el señor Gabriel Cifri Jiménez quiere entablar alguna impugnación en contra de Alonso Ventre, en los cuales realmente no sabemos cuáles son sus fundamentos para él, para llevar eso a cabo. Sinceramente es una figura jurídica que quiere él interponer, que realmente no sabemos ni entendemos a qué se refiere a él con eso. Es una impugnación. No sabemos qué es lo que quiere impugnar realmente, pero pues está en todo su derecho, todos tenemos derecho a hacer lo que nosotros creamos conveniente para nuestras personas, para nuestras situaciones. En otro tenor pues realmente invitamos a que los candidatos pues se unan, que pues llevemos las cosas con tranquilidad y que sea una contienda limpia para que lleguemos pues todos de la mejor manera. A decir de fuente del PRD local, uno de los que aspiran y que negoció su inscripción es el profesor Humberto Abán Huicab, quien no solo ha traicionado y vilipendiado los principios del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sino que igual el de su propio Instituto Político donde es miembro activo, el partido Nueva Alianza, quien sabiendo que por ahí solo tendría 120 votos, está buscando la candidatura a través de la Revolución Democrática, que como el mismo dice, ahí de perdido alcanzaría una regiduría. Lo cierto es que hasta con el nombre del panista Mario Cruz Salvador Rodríguez, que ya se está ventilando como candidato a primer regidor síndico municipal y hasta alcalde por el PRD, PAN o coalición, son no pocos los nombres de periodistas que serían tomados en cuenta para ocupar los cargos que les corresponde. Oficialmente no hay nada, pero sí se sabe que se han dado los estira y afloja para que algunos de estos nombres ya se están manejando, como Humberto Abán Huicab y Mario Salvador Cruz Rodríguez, sean incluidos en la planilla de la coalición PAN-PRD, y ante esto los verdaderos militantes y miembros ya anuncian su estampida y adición al partido revolucionario institucional. Con imágenes de Roger Mora desde Tulum para promovisión Francisco Canul. Gracias por ver el video.